El humorista mexicano Adal Ramones se presentó la semana pasada en nuestro país para un show que dejó gratas impresiones. Antes de la presentación ya había abruminado un poco con el equipo de No Somos Ángeles. No voy a darle la bienvenida, ¿no? Ay, muchas gracias. Coleccionamos todos sus hijos. ¿Usted tocaba con de Ramones o estoy equivocado? Con de Ramones. Yo era el bajista de Ramones. ¿Yo era el bajista de Ramones? Jony Ramón, Peter Ramón, eran mis tíos. Gracias, loco. Gracias, loquito. El público llenó el gran salón de la Comebol y al salir mostró su satisfacción. Señora, ¿qué le pareció el show? Excelente. Excelente. ¿Y nuestras competentes qué tal? ¿Se portaban José y Ratti? Sí, súper bien también. Muy bueno, muy bueno. ¿Mejores? Bueno. ¿Mejores? Es que le seguimos a Adal desde, no sé, desde que tengo memoria más o menos. Espectacular. Único Adal, único. Corto. Yo esperaba más. Quiero más. Sí, es por mis cinco o seis horas. Me encantó. La verdad que para no aburrirse es increíble. No, totalmente. Mucho más inclusivo. La nobleza de este tipo, el corazón grande que tiene y el humor es incomparable. Es un capo. Verlo en vivo es a todos niveles. Genial estuvo el show. Adal Ramones siempre es genial. Casi moriné de la risa por él, pero es lo que esperaba. Los que telonearon a Adal Ramones también conversaron con No Somos Ángeles. Ellos fueron Jorge Ratti y José de García. Soy el manager de Adal Ramones y queremos que hagas de telonero con... ¿Cómo es Jorge Ratti? Ve el teléfono y ve así. Viste el famoso 0971-0981. No, veías 023456. Hasta ahora no podemos creer. Estamos con Jorge. Estamos viendo el show. El tipo está monologando hace dos horas y es impresionante. Impresionante. Sí, y se aprende muchísimo. Es una técnica totalmente nueva la que teníamos. Imagínate todo el tiempo que nos vio, nos iba al escenario, nos agradeció, hizo un show tremendo. Aprendimos un montón y bueno, que nos haya dado la posibilidad de estar en el escenario con él es algo increíble. Imagínate un día lo tuyo. Te pusiste nervioso, estabas con algo así de ansiedad. Y es que no sabíamos qué íbamos a manejar de gente nosotros, porque nosotros íbamos a actuar un tiempo antes y no sabíamos qué cantidad de gente iba a ver y qué cantidad de gente iba a esperar lo que íbamos a hacer nosotros. Así que un poco de ansiedad en eso teníamos, pero te juro que fue increíble. Así se fue la noche en la que Adal Ramones mató de carcajadas a una multitud. Bueno, así estaba la cosa. Bueno, resulta ser, bueno, le felicitamos antes que nada a Jorge Ratti, o sea, ya la profesora de excelentes monologuistas. Pero hay que hablar de la trayectoria de Adal Ramones. Adal es un estandapero de hace años, de añares. Un excelente conductor de programas de televisión, gran humorista, y hay que decirlo. Ahora, el tema es de que parece ser de que aprovechó un poco, ¿verdad?, el tema de las figuras que conoció en Paraguay, como para basar en ese show, ¿verdad? Este, las trató de P.U., a las bailarinas. Ahí están. Este, es el primer país donde veo que tantas... Tiene trabajo, por ejemplo, fue entre otras de las cosas que dijo, sobre Kike Casanova, que es un tipo que tiene un tipo de conducción diferente. Es decir, aprovechó un poco todo ese ambiente del Baila conmigo en Paraguay, como para también meterse en el juego y crear un poco de polémica, y por supuesto también arrancar la risa del público. Total. Mucha gente se quedó enojada, pero yo quiero decir algo, conociendo también la técnica del estandap. Cuando vos te vas a un país, ¿verdad?, porque generalmente vos te vas a... Tienes que ir a nutrirte de toda la farándula de repente, de qué es lo que puede ir a decir. Por supuesto, porque vos no podías ir a hablar de... no podías venir a hablar de gente mexicana. No, mexicana, pero por supuesto. Entonces, lo que hizo fue aprovechar un poco ese show donde estuvo, donde se hizo de gente conocida, amiga... Y es genial, porque sabía la vida de casi todos los faranduleros. Que lleva horas también de investigación, pero atención, esta mañana tenemos aquí a Nidia Torres, a Nidia Torres, bailarina del Baila conmigo en Paraguay. Muy buenos días, Nidia, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Una de las... Encantada de estar acá en el programa. Nidia, una de las bailarinas... De bailarinas del... ¿Qué tal, Nidia? ¿Cómo te cayó? ¿Cómo te cayó las declaraciones? Antes que nada, queremos decirles que Nidia está... ¿Estás bien, Nidia? Sí, estoy lúcida. ¿Segura? Bueno, pero queremos que sople, queremos que sople, vamos a ver cómo soplar. Pero me da mucho miedito. Oye, me lo tomaste, mi amor, no tengas miedo. No, no, claro, no, yo no estaba manejando en serio. Ah, ok. Bueno, ¿no querés más hablar del tema? Me da igual. Enseguida hablamos de eso. ¿Qué te parece? Sí, ¿cómo fue realmente lo que pasó con lo de Nidia? ¿Hubo cambio de volante? ¿No hubo cambio de volante? Enseguida. Pero ahora estamos con el tema de Adal Ramones. ¿Cómo te cayó eso, Nidia? ¿Te sentías afectada vos por lo que dijo? Yo no me siento afectada ni aludida, pero me parece de muy mal gusto. ¿Verdad? Está bien lo que dice Leti, que él tenía que nutrirse un poquitito para jugar con eso, con lo que, con la gente de acá de Paraguay, ¿verdad? Porque no iba a venir a hablar de cosas que no íbamos a entender. Pero me parece que es demasiado fuerte. Muy agresivo es el humor de Adal Ramones. La fue para el otro lado. Y para mí realmente fue patético. En el programa mismo, a mí me pareció que en todo momento se estaba burlando. A Paloma, por ejemplo, de Paloma le dijo, le trató de cualquier cosa y era feliz, contenta y agradecido al final. Claro, y acá por el paraguayo puede muchas veces incluyo somos así. Hay que tener en cuenta también que, bueno, nuestra televisión es muy diferente, por ejemplo, al resto de la televisión del mundo, ¿verdad? Creo que hay más exposición corporal, claro, de lo que existe en otros países, por ejemplo. O sea, la apertura de piernas de Paloma, por ejemplo, esa golpeadita de nalgas, creo que es algo así que no es común ver en un horario prime time. Claro, pero él de principio luego dijo que allá no se muestra la cola. Porque es verdad. Porque el bailando por un sueño México es un concurso de puro baile, baile de salón. Entonces cuando él viene y ve esto, yo supongo que de verdad se quedó asombrado y usó ese asombro justamente como para nutrirse para el show, ¿verdad? Sí, pero tampoco puede decir muchas, ¿verdad? Tiene el trabajo acá, o sea, que le trató a todas, a todas les trató de eso. No sé en qué se basó para decir eso. Y justo, y justo también le pusieron a Paloma. Esta niña siempre tiene abertura hasta acá, abertura por la cara de raza, el culo por la cara de raza. Entendé, y justo le pusieron a ella. Eso fue lo que... No, pero no, justo salió. Las nenas le salieron a las gemelas a saludar. Bueno, pero te parece que eso fue coincidencia, Liliana Álvarez, que justo en ese momento que estaba Paloma... No, ella dijo, tenía que salir otra pareja, pero justo yo me asombré porque justo me llamaron a mí, dijo en una entrevista. Decía justo antes, Lidia, vos me dijiste recién, no, no fue coincidencia. Para mí que no. Era algo arreglado por la producción que tenía que ser ese momento con Paloma. Sí, exactamente así. ¿Y por qué crees que tenía que ser con Paloma y no con otra? Y porque la verdad que ella es una chica muy extrovertida, es culposa, es... Siempre luego el jurado, siempre el jurado le dice que ella es una diosa, que... Es una de las mimadas de la producción, entonces... Exactamente. ¿Hay muchas mimadas? Y... ¿Sí? Ella quería una muy mimada por varias cosas. Bueno, yo ya no sé. Lidia, contame. ¿Y cuál fue la reacción de tus compañeras? Ahí en el momento, en el piso, cuando ya empezaba a acercarse mucho, también vi que quería darles piquitos. Sí, él era muy atrevido de principio, ¿verdad? Porque justamente yo le pasé el micrófono y me agarrolo así, como que me iba a besar y yo... Al principio todo bien, pero después todas nos dimos cuenta que iba ya burlándose, ¿verdad? Cuando Kike hablaba a los jurados que no hay nada parecido en el mundo, que sigan así y todo eso, que eran especiales. Claro, se burló de todo el mundo, se fue y fue ahí en vivo una burla generalizada para todos... Sí, así mismo. ¿Y cuál fue la reacción de Kike Casanova? Porque realmente Kike Casanova, ¿qué tipo diplomático digo yo? Sí, pero él se reía y le seguía la corriente. Él se reía y le seguía la corriente, pero yo les notaba un poco nervioso ya, estaba nervioso. Eso, es lo de los retelones que queremos saber. En el corte, por ejemplo, ¿se veía un Kike relajado o un poco tenso? Y para mí que estaba tenso, porque demasiado fuerte ya era todo. No porque hablaba fácil, no porque estaba al principio como broma, todo bien, pero para mí que ya demasiado ya se aprovechó el equipo y ya demasiado se burló de todo. Bueno, a Ramones, entonces polémico, vino a Paraguay, dio su opinión sobre nuestra farándula y bueno, lleno total, 2.000 personas de las cuales salió felices. Bueno, Ramoncito, si te he visto no me acuerdo y si me acuerdo te meto una patada, ya sabes dónde. ¿Por qué te enojas de repente cuando él sale y opina algo? O sea, de repente... Porque me pilla nomás que vengan gente de afuera a burlarse de nosotros en nuestro propio país. ¿Entendés? Eso es lo que me molesta. Tendríamos que cambiar un poco también entonces. Sí, así mismo. Muy bien. Vamos contigo, Pedro, enseguida hablamos con más... Sí, claro que sí. ¿Nos vas a contar o no cómo fue realmente? ¿Nos vas a mostrar cómo fue el cambio volante o no? Sí, yo no tengo problema. Vamos contigo, Pedro. No, 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 ¿sabes qué pasa? A veces no es que se burlan, sino que muchas veces también le damos letra, ¿eh? Ojo. Sí. Claro. Sí, bueno. Aportamos material. Aportamos materia prima también, ¿no? No sé, es que Ramón Jiménez del Valle dice, está escribiendo a nuestra página, dice, Pero, ¿por qué se enojan con Adal Ramones si dijo la pura verdad? Ah, ¿será que la verdad pica? Vamos a recordar que Adal Ramones fue el que condujo bailando por un sueño en México. En México, sí. La versión mexicana varias veces. Y por eso se quejaba mucho de que no empezaba nunca el baile. Claro. Claro. Sí. Sí. Gracias.